Por presumir a mis amigos les conté Que del amor ninguna pena me aniquilan Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Ni han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que has hecho en tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Y hoy que a mi lado ya no estás Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No te he dejado de adorar